¡Bendiciones de lo alto! Su primo Julio Ángel del Rosario ¡Shalón! La paz del Señor sea con todos ustedes en este día precioso Para mí en este precioso domingo lluvioso Tiempo de tormenta en la ciudad de Miami, estado de la Florida Para mí es un honor, un privilegio poder interactuar y compartir con todos ustedes en este día Quiero hacer este audio haciendo no una analogía completa de lo que significa un proceso Como es el proceso de la familia Rosario en el aspecto sucesoral El cual para poder hacer un análisis o un recuento Se necesita no la disertación de 5, 10, 15, media hora, sino días enteros Sea disertando a través del don de la palabra hablada o la narración escrita Pero quiero decir que ¿Cómo surge este proyecto? Yo sé que, mire Hay una palabra que se llama el crimen perfecto Yo creo que se ha hablado mucho de que no hay crimen perfecto Y aunque no hayan crimen perfectos No obstante, ¿qué tipo de delincuente no sueña con cometer un crimen perfecto y quedar impune? Todo el que hace un crimen y trata de que no sea descubierto Trata lo más mínimo en lo que es la planificación Pensar en que si logra salir ileso de cualquier sanción, condena o ser atrapado Es el plan, no solamente el objetivo de lo que quiere Sino evitar los daños colaterales o la consecuencia de lo que podría ser Del ser atrapado infraganti en el hecho delictivo Con la familia Rosario a través de todos los años Ha habido un plan orquestado Primeramente con querer quitarle lo que es la identidad Lo que es su patrimonio La identidad en cuanto a su esencia como familia Su estirpe, su calidad, su genética, su idiosincrasia Lo que ellos proyectan como familia Eso se nos ha querido quitar el derecho de la identidad de lo que somos Pero aparte de eso está el patrimonio Que no ha sido, se nos ha querido desconocer el derecho de nuestras pertenencias Y últimamente no es caso diferente El caso del patrimonio de lo que es la herencia de la familia sucesoral Por un lado vemos un mundo que se nos ha pintado Del cual el doctor Johnny Portorial Reyes Ha sido el gestor de este proyecto Ha sido el hombre que salió a buscar este dinero A nombre de la familia Rosario Algunos dicen que fue comisionado por instancias y poderes políticos En esta tarea Y que no es como nosotros O alguien nos ha preguntado Porque ustedes buscaron ese abogado Nosotros no buscamos al doctor Johnny Portorial Reyes Para que fuera el abogado de la familia Sino que el plan que él creó Él orquestó el plan Sea por directrices e instancias Foráneas a la familia Luego cuando él tiene el plan Necesita aglutinar esa familia Necesita reunir esa familia Y que en nombre de esa familia Y podía reclamar los bienes Que yacían en las diferentes instituciones internacionales bancarias ¿Por qué hablo de crimen perfecto? Porque aunque hubiese habido una intención de parte del doctor Traer esos bienes a favor de la familia Estos bienes sucesorales de dinero No obstante el plan de muchos políticos Era totalmente diferente ¿Por qué digo esto? Porque en el año 2012 Se ha dicho que alguien trató de gestionar Desde el Estado La herencia O parte de la herencia de la familia Rosario Se dice que esa persona recibió un no alugar En las instancias judiciales O bancarias internacionales Específicamente en Europa ¿Por qué? Porque esa persona ni era heredera Pero tampoco era representante legal de la familia Pero no obstante Una vez A través de la gestión Del trabajo Tenemos que reconocerlo Del trabajo sagaz E inteligente Del doctor Johnny Portoral Reyes Él a través de las documentaciones Y a través de ciertas ayudas Que recibió De ciertas informaciones sensibles y especiales Logra satisfacer Lo que eran los requisitos De esas entidades bancarias Para llenar el cúmulo De calidades Para poder justificar O reclamar estos bienes Logrando de esta manera Hacer que este dinero Llegara a la República Dominicana Pero sabemos que esto Se ha dicho que ha sido de Estado Estado Yo lo descarto totalmente Aunque yo mismo En algún momento He repetido Lo que he escuchado Por voces de otros Pero sabemos que El dinero No llegó De Estado A Estado El dinero Salió De las entidades Como el Santander Como el Credit Suisse Y lo que sabemos Hasta el momento Por algunas investigaciones Y documentaciones Que tenemos Que ese dinero Salió Rumbo Y tomó Una ruta hacia África Para poder justificar De que ese dinero Aparte de que salía ilegal Sin hacer todo lo necesario En cuanto a lo que es El ordenamiento legal De impuestos De fiscalización De verificación De transparencia Y sabemos Que esos problemas Pueden traer Grande consecuencia En asuntos Del lavado Del dinero Pero se llegó A que este dinero Fuera a África Y allí De diferentes Formas Poder Moverlo Con diferentes Actores Cuentas O organizaciones O entidades Sea ONG O sin fines De lucro No tenemos Todos los detalles Pormenorizados Pero sabemos Que se hizo Artimañas Simulándose Simulándose Que este dinero Eran invertidos En el continente Pobre africano Pero que de ahí Entonces tomó Otra ruta Algunos dicen Que tomó Luego la ruta De Alemania Y de Alemania Pasa a lo que es América O a Centroamérica Ya muchos dicen Que pasó por Cuba Otros dicen Bueno hay muchas Tesis O teorías O conjeturas O diferentes Expresiones Acerca de esto No obstante Que es lo que quiero Señalar Antes de terminar El audio Que no existe Crimen perfecto Que una vez Este dinero Llega A la República Dominicana Se tratan De ocultar Todas las Pruebas Atinente A que este dinero No llegara A su legítimo Sueño Que es la Familia Rosario Y desde la instancia Del poder Se orquestó Un plan Para tratar De ocultar Destruir Desconocer Todo lo que fuera Todo vestido De prueba Que pudiera Dar al traste Con La herencia De la familia Rosario Y ellos Repartirse El pastel Al mejor Postor A diestra Y siniestra Y podemos decir Que se hicieron Muchas Transacciones Ocultas Se hicieron Muchos Trasiegos De dinero Se hicieron Muchas Transferencias Y se orquestaron Planes Macabros En contra De la familia Rosario Hasta se dice Que entidades Bancarias Altas De altas instancias Sacaban Valijas De dinero Para llevarla A ciertos lugares Y hoteles Donde se repartían El dinero Y valijas Del dinero De la familia Rosario Hermano Julio Que es lo que usted Está diciendo Esto es muy grave Sabemos Que Gente De todo Linderos Políticos Encopetados Del pasado Gobierno De la misma Instancia Presidencial De los mismos Senadores Diputados Hubo una repartición Y esta complicidad Trajo Que nadie Podía tocar El tema Del Rosario Porque es Un tema Vedado Un tema Que prohibido A la misma Institución Del banco Se le trazó Se le bajó Línea A los empleados De todas Las jerarquías Dentro del Banco De reserva Para que no se Hablara O se tocara El tema De la familia Rosario Pero como No hay Crimen perfecto Cuando llegó Ese dinero Pero el banco Por eso yo siempre He dicho Que si hubo Una primera Intención De pagar Porque parece ser Que se le escapó De la mano Y como yo le llamo A esas aperturas De las cuentas Bancarias De transferencia Internacional El banco Cometió El dulce error De aperturar Esas cuentas Que no le era Fácil Levantar O aperturar Una cuenta A un pobre Campesino Sin recursos Para comer Con 200 pesos Diario Sin embargo El banco Apertura Estas cuentas Llamas A los herederos Y le dicen Que en 20 O 25 días Ellos serían Las personas Más ricas De todo el país Pero cuando Este proceso Comienza El proceso Es detenido Por el Doctor Johnny Portorial Reyes No sabemos Si solamente Como le ha explicado Que faltaban Más personas Sea coordinadores Sea inversionistas Sean Facilitadores Dentro de esa Nómina Pero muchos Dicen que Recibió una Orden de arriba De que Detuviera ese Proceso Porque vuelvo y repito Nosotros vamos a poder Probar Con ciertas Cosas que Dios Nos ha puesto en la mano De que En esto No ha habido Solamente una Componenda Sino una Confabulación De muchos Sectores De poder Para despojar A la familia Rosario De su patrimonio Sucesoral Y se han inventado Muchos cuentos Y se han inventado Muchas bolas Y se ha tratado De calmar A la familia Hicimos más De 14 o 15 Marchas A diferentes lugares A las instituciones Bancarias A la presidencia De la república A las diferentes Embajadas Y nunca Ese gobierno Respondió Porque no le interesaba Pero la familia Rosario Se ha unido Y cada uno De nosotros Que aportamos Un granito De arena Y que levantamos La voz de alerta A través de la Marcha A través de la Lucha En las calles Levantamos La voz de alerta Atrayendo La atención Internacional Y fue como Un botón Cuando usted aprieta Un botón De alarma Y esto llamó La atención Internacionalmente Hasta tal extremo Que por más Que quieran Escabullirse Que por más Que quieran Ocultarse Por más Que traten De andar En la clandestinidad Y la bambalina De ocultarse Dios sacará A flote Todos aquellos Que han dañado Maltratado Y odiado Esta familia Rosario Pronto Dios Establecerá A su justicia No hay Crimen Perfecto Y todo Aquello Que han hecho Componenda Serán Descubierto No solamente En República Dominicana Sino en Europa La confederación Y El cohecho Que han hecho En contra De esta familia Clamemos Al Dios De amor Y de paz Que ama Esta familia De que brindará Y seguirá Brindando Aportes Argumentos Pruebas Documentaciones Que darán Al traste Para poder Desenmascarar Esta red Perversa De mafiosos En contra De la familia Rosario Hay un aviso De pago pronto Por ahí En la semana Que entra Ojalá Podamos salir Ya a la luz Y ver una luz Al final del túnel Y que no sea Otro cuento más Aunque hemos tenido Informaciones Que cuenta De la familia Que cuenta De lo que el dinero Han sido Vaciada Hemos escuchado Hemos tenido Informaciones De cuentas Vaciadas De cuentas Que se han movido De un lugar a otro Pero podemos decir Que también Hay sectores De poderes Que están a favor De nosotros Aunque hay Una gran mayoría De ese poder Oculto En la tiniebla En la impunidad Que tratan De impedir Que la familia Rosario Reciba su bendición De todas maneras No nos vas A temblar el pulso Para seguir luchando Por esta familia Siempre daremos La cara Y no tenemos Miedo Para enfrentar A cualquier sector Que sea enemigo De la familia Así que Familia Rosario Sigamos adelante No importa Contra que instancia Poder Jerarquía No importa La investidura Que tenga el hombre Dios está Con nosotros Y si todavía Permanezco En este proyecto Creyendo Es porque creo Que Dios Hará justicia Y él Habló de esto No solamente a mí Sino a miles De herederos Que conocen La voz de Dios Diciéndole Que esta bendición Pertenece a la familia Y aunque muchos Digan que es imposible Que algo de Dios Traiga tantos problemas Si puedo decirle Que cuando hay un propósito Grande de parte de Dios Con algo Trascendental Los poderes del infierno Se levantan En contra de esa situación Para impedir Que el plan Y el propósito de Dios Sea ejecutado Pero los planes de Dios Jamás podrán ser frustrados Puedan ser Que sean detenidos Momentáneamente Porque Dios También lo permita Con un plan Y un plan específico O un propósito definido Pero Dios Siempre al final Tendrá la victoria Porque todo el poder Soberano Pertenece a Dios Y no al hombre Y que por encima De la sagacidad De la inteligencia dañina Perversa Oscura de muchos Dios levantará A bandera A favor de esta familia Dios Ejecutará su justicia Porque Dios Del hombre Dios No puede ser burlado Por ningún hombre mortal Y finito Bendiciones familia Adelante Que no hay crimen perfecto Porque todo Dios Lo tiene en sus manos Y cuando Dios Toma un caso En su mano No hay hombre mortal Que pueda Turbar Los planes Del Dios soberano Jehová de los ejércitos Al cual Servimos En espíritu Y en verdad Bendiciones familia Hoy Es Domingo Domingo de gloria Domingo lluvioso Domingo de bendición La paz del Señor Sea con todos ustedes ¿Qué jeder? O peset